La prueba de hoy al principio estaba muy, muy nerviosa, hacía muchísimo calor. ¿Qué te voy a contar? Ahora todo es bueno, ¿no? Ahora no me acuerdo de todo lo malo, de los primeros saltos. Empezando ya con 14, 15 ya vas muy relajada. Entonces ha sido una prueba muy buena, muy buenas sensaciones. Es que no puedo decir nada malo en esta... Hay cosas malas, pero no las veo. ¿Qué supone para ti ser campeona de España? Hombre, después de, como ya habré repetido muchas veces, después de tres años bastante duros. Más que un premio para mí, ha sido un premio para todos los que han estado apoyándome y confiando en mí estos dos años, tres años. Entonces para mí supone el premio no solo para mí, sino para ellos, más que nada. Un agradecimiento, vamos. ¡Gracias!